La primera defensa Lo que le puede suceder Facundo, un hombre que hace el boxeo con elegancia Pero con contundencia Facundo Rodríguez, 52 kilos 100 gramos El retador y el de izquierda a la cabeza Imponiendo pleno dominio En un viaje de zurda Como que no está bien este episodio Sigue funcionando como un pistón La mano izquierda Marco Antonio Barrera, un hombre que lo tiene todo Y sepulta Marco Antonio Barrera como un maestro En este rumbo Lo vio nacer pugilísticamente en la arena Coliseo de la capital de la red El hombre que está de espaldas a las hojas Es el campeón nacional Los embates esporádicos De su contrincante y retador Desde Zapopan La mano izquierda de Marco Antonio Rodríguez El hombre que es dirigido Por Lupe Reyes, el de Marucha Cuerpo a cuerpo, la pelea ha decrecido En cuanto a ritmo Por confrontación Otro momento brillantísimo De parte del Pitos Ávila Los hombres que siguen muy de cerca La carrera de Marco Mostrar también su habilidad Para capear temporales Porque ha salido como ser un retador peligroso Facundo Rodríguez Que abre Que es verdaderamente letal Y lo está midiendo ya Como le puede conectar Marco Antonio Barrera Al seguir entrando Que sigue martirizando Expoliéndose demasiado Pero Cátedra dictada por Marco Antonio Barrera Frente a un honradito De ninguna manera baja los brazos Ni arrea la bandera Sino Este que es Marco Antonio Barrera El hombre que es nacido allá Y alarde simplemente aplicando La regla de la geometría Marco Antonio Barrera Que se va elegantemente Tijereteando al centro Por su cuenta la pelea Y empieza a conectar con Javi Izqueda Ahora si señores pelea Por el campeonato nacional De la categoría de los Y le dan Y el bronco va para adelante Facundo Rodríguez Vaya manera Don Antonio De manejar La bandera Y vaya manera De parar ahí el volteo No va a decir Párate tú si quieres Marco Antonio Barrera